Más te había olvidado de eso. A lo que vimos que estamos calentando los motores, señores, porque el primer rally te he hecho desde casa. Hoy conoceremos a nuestra sexta participante de Telo Regano, cantando, Enriu Samante. Ahí estoy, con todos mis atributos, con todas mis cualidades. El Ecuador entero ya no quiere esperar más, Enriu Samante. Por favor, señores, tontos. ¿Qué pasa, Pico? ¿Qué pasa, Pico? Aguanta. ¿Qué pasa? Dígame, Pico. Yo no voy a lanzar y me tiene aquí encerrado, así que es autofóbico, déjame salir para poder. Yo quiero que Barley que lo cante mirando más rojo. ¿Usted qué? A ver, a ver, Pico. No puedo, la ponemos nerviosa. Pero escuchen un ratito, Pico. Agárate el casting también usted. A ver, preséntela, preséntela, Pagadora. Preséntela a ustedes allá, con su fuerza. A ver, a ver, demuestre el cariño que le tiene. Preséntela. A ver, gentlemen, con ustedes. Esta mujer que parte los corazones, experta en partir corazones. Esta mujer que definitivamente tiene talento, una mujer bella y hermosa, sobresaliente. No me voy a exceder porque después voy a faltar el respeto, pero está súper bien. Ella es, ahora, con ustedes te lo regalo cantando. La luna me está llamando. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. No me voy a despedir para ti. ¡Viva! 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 Ahí vimos a la tremenda artista, después de un año de preparación, demostrando fortaleza, demostrando seguridad, y ese ahilco para convertirse en una de las ganadoras. Así que, pues, un aplauso nuevamente. Realísimo, se ve todo el tiempo que se preparó esa querida Dora, pero... ¿Cómo se estuvo preparando su corazón, mi querido Pipo? Después del corte estaremos conversando con usted, y déjeme decirles que después del corte, cómo preparar tostadas francesas, se las mostramos aquí en El Contacto. ¡Mariana Sabaqueta, amiga, está en este estudio con muchas novedades! ¡Esto y mucho más por El Contacto! ¡No se vayan! ¡Gracias!